Y hacemos un giro a la información, mire, hay afectación vial, esto por un tráiler descompuesto. Y los detalles, mi compañero Lisandro González, reportero de NEMAS, los tiene y nos los va a compartir Lisandro. Buen inicio de semana, cuéntanos. Yo soy Humberto, Dani, amigos que nos acompañan a través desde la Señal de Foro TV. Muy buenos días. Ya nos encontramos recorriendo las calles de esta gran capital. ¿Qué tal? Tenemos en las imágenes de mi compañero Adrián Ortega un tráiler descompuesto en esta subida del Peñón. Muy cerca del metro, cenía con rumbo hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A veces estas unidades pesadas les cuesta un poco de trabajo. En esta ocasión ocurrió justo esto. Ya se encuentran varios elementos de la Policía Capitalina de Tránsito, principalmente quienes han llegado a auxiliar al conductor de esta pesada unidad. También muy cerca, pues digo, en la parte trasera, muy cerca del metro, cenía. También ya hay varias unidades de la Policía Capitalina quienes realizan el abanderamiento. Se encuentra sobre los carriles centrales, reiterar, con rumbo hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, perímetro de la Alcaldía Venustiano Carranza. Para quienes vayan a transitar por esta zona, tenerlo muy en cuenta ya que ya comienza a hacerse el rezago vehicular debido a la carga que comienza a incrementarse, debido también al avance de esta mañana. Tenerlo muy en cuenta, reiterar, se encuentra sobre los carriles centrales de circuito interior. Por lo pronto, la información que tenemos. Así es, tómalo muy en cuenta si usted va en dirección hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Colisandro, gracias por la información. Bastante, bastante complicado se ve. Seguimos atentos.